Bueno, ¿qué? ¿Vamos a hacer un curasán? Estas son cosas de Marcos, que no es mi... No, no es de mis croquetos, es de tu época. Claro, es que tú eres de una década, yo de otra, y es que él es de otra, ¿no? No es de la mía. ¿Qué nació? ¿En el 60? Vale, me pasa. Venga, pues para el que no lo ha entendido, vamos a ver un... Curasán americano. ¿Qué es un curasán americano? No, curasán, no se ha dicho en Agore que curasán no podemos decir. Un coso americano. No, se admite curasán, nos ha dicho. Vale, que no es más que algo súper digestivo, que lleva bacon a la plancha, con queso cheddar derretido, y un par de huevos fritos, ¿no? Bueno, bueno. Mira que estoy hecho un parrillero yo desde esto, que no se va a poder valorar esto. Bueno, me dejáis buscar un plato, Gaby, y chucunduar un poco esto y montamos. Pensaba que ibas a decir Gaby y compañía. Bueno, ¿qué tienes preparado, Ander González, Gómez González? Pues tengo aquí un huevito. ¡Joder! Vale. Aquí lo que menos te preocupa es el curasán. Mira, 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 mira. Ajá. Así, tal y cual. No, y lo hacemos así. Y se lo voy a poner a Gaby, a ver, por este lado no se ve. Por este. Y este. Por aquí. Mira cómo suena, ¿eh? Curgentito, ¿eh? Y ya, motillaje. Vamos, chavales. Espero que tengáis las vesículas entrenadas para comer esto. Con tus ahí, ahí. En Gabriel no puede dar números porque es de letras. Te defiendo, ¿eh? ¿Qué vas a decir sobre esto? Pues todo lo que no hay que hacer está aquí.